Yo aquí les va a darles la situación de los casos que el COVID-19 se han dado en las personas. En los casos de la pandemia, el lunes del 23 de marzo en el Norte de Jucatán, 80 millones de pesos que se han dado más a la gente. En el año pasado, 19 millones de pesos que se han dado más a la gente. 11 millones de pesos que se han dado más a la gente. Y 55 millones de pesos que se han dado más a la gente. el lunes más chiquita misión túl cojani el 19 junto a los cojano los hechos nakianico que elano de 8 estático alta los mantas de menos akiahilo y molai el toh olal tu laca le teo becúchica jale matubugle cojani tiobo ujabi le cuishtal le máshólo cojano el 17,57 javo ujabi le cuishtal le máshólo Kutu Kutu Kutayani la cojani lo 17,82 javo En realidad, no hay que tener solo un sistema nacional de epidemiología. Pero si usted debe tomar tu licencia de nocturno en Canadá, y si usted debe tomar un licencia de licencia de licencia de licencia de licencia, es igual que los licencia de licencia de licencia de licencia de licencia, entonces, por ejemplo, hay que decir que los licencia de licencia, el licencia de licencia de licencia. нов podrían estar en el canadón por el canadón por el medio de la gente que haceanu el COVID-19. Si te diré que changed a la gente, la gente le dijo que no le iba a estar en el medio de la gente como si viven en la gente nos lo vimos en el México. Si nosotros perdonamos la gente con el muy juro, vamos a hablar de las personas, y además buscamos la gente en la gente que nos lo vimos en el mundo. En la gente nos conviene tanto en que no nos vienes a entrar en el medio de la gente el mensaje de todos los casos de los virus. Los casos de COVID-19 esperamos que se han deslado en México. El caso de los casos de casos de COVID-19, El caso de los casos de la COVID-19 es, que es el caso de la enfermedad de los virus. y se lesionó a sus hijos. Cuando usted sabe que los niños se van a morir, el niño es que los niños se están buscando. Si usted cree que los niños se están buscando, el niño es que los niños se están buscando. Cuando usted está acostumbrado a los niños, los niños se han bajado sin fin de su mano en la base de los niños. Los niños se han bajado y se han bajado en la carne. Los niños se han bajado para que quede. El niño se ha bajado a las 14.15. Hasta que todos en la cara, nuestra gente no sabía que la gente salía la gente de aquí, Y la gente salía los sabores, Y la gente salía el aceite, y el alcohol en un 70%. Los alimentos, bienvenidos, y los alimentos y los comida, Y las cargadas, como las tablas, Ayer, arrastran a la panela, y ayer, Ciencias de la panela, Ayer, ayer, Nuestros alimentos, el provecho, La información es www.coronavirusyucatan.gov.mx La información es www.coronavirusyucatan.gov.mx